Bueno, hace unos días les contamos el caso de Horacio Conci, que es el asesino de Marcos Echenone, que fue beneficiado por otro fallo casi insólito de la justicia, que despertó el rechazo de buena parte de la comunidad de Madres del Dolor, de organizaciones no gubernamentales ante la justicia, porque le dieron el beneficio de terminar su condena, faltan ocho años de condena, en su casa, con una pulsera, con una tovillera electrónica, que además Conci se la sacó. Ahora vamos a escuchar al hermano de Conci explicando por qué se había sacado esa pulsera. Por cierto, las excusas de Conci, a quienes los conocemos, esta familia, en la zona desde hace muchos años, con las amenazas que tienen contra concejales, contra el poder político de San Isidro, utilizando armas por inspecciones que recibían en sus estaciones de servicio, donde dicen que, y tienen causas, que adulteraban combustible y lo vendían. En una familia de negocios muy oscuros, que termina uno de los hermanos matando a Marcos Schenone, cuesta creerle a Conci, cuesta realmente creerle. Ahora lo vamos a escuchar, pero este es el petitorio que se presentó en la justicia, hoy Madres del Dolor, a decirle a la justicia, tenga un poco de criterio, tenga un poco de criterio y mándelo a la cárcel de nuevo, porque no solo termina acá el repudio, porque cumple ocho años de prisión con una tovillera, sino que esa tovillera, además, Conci se la sacó y dice porque le apretaba el tobillo, ¿no? La primera vez que escuchamos algo por el estilo de todos los detenidos que están cumpliendo prisión domiciliaria con una tovillera electrónica, ¿no? Según lo que denuncia la familia de Marcos, no se cumplió con la ley de víctimas porque dicen que la jueza García Mañón no les avisó sobre esta decisión. Ahí nombraste algo importantísimo, el nombre de la jueza, el nombre de la jueza. Nos tenemos que acordar de esta señora, la jueza García Mañón, que a un asesino, como Conci, le da una pulsera para que cumpla con la prisión domiciliaria ocho años en su casa con una tovillera. Estos son los jueces que tenemos que hacer memoria, que son parte del Estado, de otro poder del Estado, pero también son empleados nuestros y así actúan los jueces. La doctora García Mañón, ni siquiera se tomó el trabajo de avisarle a la familia Chenone que le iba a dar este beneficio a Conci, y Conci termina haciendo esto casi riéndose. Hoy el hermano, buscando algo más de criterio, dijo, se malentendió la publicación que hizo en Facebook, pero la publicación era una provocación, era claramente una provocación diciendo estoy de nuevo en casa, mi vida, estoy renovado, mil por ciento perfecto, decía Conci, ¿no? Pero vamos a escuchar, en medio de esta polémica, cómo su hermano Hugo Conci explicaba por qué Horacio, el asesino, se arrancó la tovillera. Este beneficio que le dio la justicia, encima le quedaba apretadita y se la sacó. Vamos a escucharlo, a ver. Horacio tuvo unos desmayos mientras hizo el nuevo informe de los peritos que determinaron que si seguía en la cárcel, corría riesgo de una difusión cerebral, un coágulo, ¿no? Y como había tenido unos desmayos, la jueza, yo fui a hablar y le dije, hizo todo a derecho, ¿no? Y optó por dejarlo venir a casa para que, a ver si se pasaba el... Empezar el tratamiento. Y los primeros días, los 20 días, estuvo sin tovilleros. O sea, acá no hubo intención de hacer el tratamiento. Y lo que pasó es que los que vinieron, los de monitoreo, los chicos, se ve que no hay tovilleras para todo el mundo, por eso se demoraba la domiciliaria, le quedó muy apretado. Y se le hinchó el pie a las pocas horas, no me acuerdo, ¿qué? Se le empezó a hinchar el pie, empezó a faltar la circulación, le tomé la presión, le había subido la presión y lo que optamos era, con un secador de pelo, aflojarlo. Y se ve que algo tocamos y se llamaron de monitoreo, diciendo que pasaba con la tovillera, que veían que estábamos tocando la tovillera. El leíker, mirá, le está apretada, está tan apretada que no puede ni caminar ni hacer nada. Y entonces mandaron un móvil policial que constató que tenía la tovillera, todo bien, entonces monitoreo vino el día siguiente y cambió la tovillera por una más grande, ahora sí está con la tovillera. Se mueve en ese ámbito, no puede salir de la casa. Bueno, esta es la impunidad, ¿no? Poder declarar así, con esa altanería, bueno, le quedaba apretada, empezamos a tocar. Si le queda apretada, llamás al servicio penitenciario y bien te lo arreglan, ¿no? Cuesta un montón creerle porque los conocemos a los conciliantes y estamos hablando de un asesino. Pero siempre están sobre la mirada firme de la justicia y aportando a que tengamos una sociedad más justa. Madres del dolor, acompañadas por la ONG Usina de Justicia, presentaron este petitorio para que vuelva a la cárcel y a la doctora García Mañón, ahí tiene un buen ejemplo, ¿no? de por qué debería volver a la cárcel. Porque le incomoda la pulsera. Si le incomoda la pulsera, mándelo a la cárcel, a ver si está un poco más cómodo. Para la va a resolver. No, claro, lo resolvemos rápido. Pero la justicia siempre tiene estos fallos que son, por cierto, insólitos. Vamos a saludar a Vivian Perrone que está en comunicación de Madres del Dolor. Vivian, ¿cómo va? Mariano Ibarbi, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, dame una reflexión de esto del petitorio. A ver, lo escuchaste a Conce y ¿qué te pareció eso que dice? La verdad que primero me quedé pensando porque dije, bueno, las cárceles tienen que servir para resociabilizar. Y evidentemente acá fracasó, ¿no? Porque si lo primero que hizo cuando llegó a su casa fue escribir lo que escribió sin importarle si lastimaba a la familia de Marcos Esquenones, sin importarle esta demostración de soberbia, es porque realmente no se resociabilizó para absolutamente nada, ¿no? Claro. Y después lo que dijo el hermano Hugo Conce, hay algo que no entiendo porque él dijo, bueno, que ellos le sacaron la tobillera que tenía y que lo llamaron del servicio penitenciario para ver qué pasó. Y después cuando llegaron, hoy nos dijeron en el tribunal porque estuvimos una hora y media hablando con la jueza García Mañón, lo que nos dijo que cuando ellos llegaron a la casa de Conce, él estaba en su casa. Ahora pensándolo, digo, bueno, si lo llamaron antes, por supuesto que él iba a estar en su casa. Obvio, claro. No entiendo para qué lo llamaron antes, si es para avisarle, vamos a ir a verte. Hay mucho que la gente no entiende y la verdad que, bueno, por eso fuimos a ver a la jueza, le fuimos a preguntar por qué no se aplicó la ley de víctimas. La ley de víctimas dice que las víctimas tenemos derecho a que nos informen y a que nos escuchen. O sea que tendrían que haber llamado a las familias Kenone, les tendrían que haber dicho, lo vamos a liberar. ¿Qué piensan ustedes de esto? Sin embargo, los hermanos de Marcos se enteraron a través de los medios. ¿Y qué dijo la jueza cuando ustedes le plantearon esto con muchísimo criterio? Bueno, primero se armó una especie de discusión porque ellos decían que la ley de víctimas no se aplica para provincia de Buenos Aires. Nosotros decíamos que sí, que se aplica para provincia porque es una, según nos explicaron a nosotras desde el Ministerio de Justicia de la Nación, es una ley de orden público, entonces no hace falta ni reglamentarla, ni firmarla provincia por provincia, ya directamente se puede aplicar. Y cuando nos dijeron hoy en el tribunal, bueno, pero esta ley es anterior, esta ley, perdón, es posterior al hecho de la muerte de Marcos Esquenone, les dijimos, sí, la ley es posterior, pero la liberación de Consi se hizo ahora hace dos meses atrás y la ley ya había sido votada. Al final en lo que quedamos es que se va a hacer una reunión entre el Ministerio de Justicia de la Nación y los jueces de ejecución, porque ellos dicen una cosa, el Ministerio de la Nación dice otra, y en el medio de todo esto estamos los familiares de víctimas sintiéndonos re-victimizados. Y están los asesinos a los que los liberan muy fácilmente y a los que sí se les escuchan todas sus necesidades y se trata de no infringir a ellos, no infringirles ningún derecho. Y no solo eso, porque si no actúan ustedes, no actúa la ONG, usina de justicia, si no se manifiestan los familiares, si el tema no sale en los medios, consiste en su casa, capaz la tobillera le queda apretadita, se la saca y no pasaba nada. Pero el tema es porque apareció en los medios, ¿no? Y el trabajo de ustedes sobre todo. Los casos que no aparecen en los medios, que no tienen esta suerte, podemos decir, la verdad que no lo sé, porque somos víctimas de estos hechos terribles, de no poder hablar, de no dar a conocer lo que está pasando, es terrible. Entonces no queremos tener que utilizar a los medios y les agradecemos muchísimo a ustedes por esto, por ser nuestra voz. Pero lamentablemente esto se tendría que haber aclarado entre la fiscalía, que la fiscal se llama Gigante, la doctora Gigante, el juzgado, y no tener a la familia una y otra vez, ahora reuniéndose y, bueno, reviviendo la muerte de Marco. Totalmente. Además, Vivian, hay algo que yo no entiendo, porque uno, las cuestiones legales, por supuesto, se le escapan, no es juez, no es fiscal, no es abogado. Tal vez vos, que estás todo el día encima de estas causas y acompañando a las víctimas, lo podés explicar. Porque uno puede llegar a comprender, prisión domiciliaria para terminar de cumplir la pena, no sé, algunos meses, un año, tres, dos años. Acá son ocho años y siete meses antes de cumplir la pena. ¿Cómo se explica esto? Bueno, también nos dijeron que las cárceles están llenas, que no hay lugar, entonces no saben qué hacer con todos los presos. Entonces, será por eso que los están liberando ocho años antes. Uno lo que piensa es, y lo revisó algún perito psiquiátrico, psicológico, solamente fue el médico. Recordemos lo que hizo, ¿no? Que corrió en el auto a un joven, vació el cargador que tenía, lo mató, después fue, tiró el arma, huyó, lo tuvieron que encontrar y encima se burlaba porque tenía puesto una peluca cuando lo encontraron y él se reía. En Mar del Plata se había profugado. En Mar del Plata fue, sí, sí. La verdad es que es un asesino, mató, y lo que realmente tendríamos que ver es por qué nuestro sistema judicial está funcionando así. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Son las leyes o son los jueces que quieren o dicen que quieren seguir al pie de la letra con punto y coma y después terminan cometiendo, para mí, es un error garrafal que esta persona esté en libertad? Vivian, siempre con criterio, con claridad, dándonos una mirada por demás interesante. Un abrazo grande, gracias por la comunicación y el abrazo a todas las madres del dolor, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.